Arroyos, entonces vine a la casa de mis padrinos que me acobijaron y pues al año gentilmente me invitaron a que me retirara y no tenía ya donde vivir. ¿Y por qué te invitaron a que te retirara? Está bien, viste, un pibe de 17 años que casi no lo conoces, te queda un año en la casa, llega un momento que agarras la maleta y andate. ¿Y el día que te invitaron a que te retirara? Yo no me había volvido a Tres Arroyos, ya llegué hasta acá, pequeño. Entonces hubo momentos que tenía donde dormir y bueno, tuve que dormir en algunas plazas una vez. Pero ¿sabes que no viste que yo nunca lo conté como algo triste? Porque yo tenía un objetivo, era llegar a lo que yo quería llegar. Entonces nada, lo que vivía, lo que vivía bien. No, 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 es un estímulo, fue motivador. Sí. ¿Y era verano, invierno? Era verano, era verano. Ah, tiene otro. Y la placita, ¿te acordás dónde era? Sí, cerca del obelisco porque como era chico tenía miedo que me pasara algo, entonces donde había luz y movimientos de gente sabía que por lo menos matar no me iban a matar en un banco.